¡Pero que todos canten! 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 Más ellos ignoran el mundo que hay un reggaetón, la luz de la vida, la noche a la mañana, pero en aquello jamás no existe el tiempo ni el mejor. Se comparten las manos mientras que se funden las sombras, se van desmayando los cristales, se desean, se vuelven, no tienen memoria. ¡Gracias por ver el video! ¿Cómo se espera un alumno más? Mientras ella escribe en la bifada, crees sin capaz de concentrarse. Ella marca el pelo de sus espaldas, y en las matemáticas de arte. Tito los pasillos y se piden al pasar, la vida de la miedo, de la vida de la vida. Ella no duele más con este amor prohibido, me crea y conflictivo, a feo de mar y sonro. Y deje no se ver con falta de amor, no me deje esperar un poco, a ver por dónde sale un sol. Y deje que yo no puedo contenir lo que siento. ¡Vuelve! Ella se está dando el foco, una vida no sabe cómo interpretar su silencio, siempre me enseñan aunque se rompen. Alcanzó dos semanas para que llegue el verano, pero en sus dos colapones la pared que han enfrentado. Pero siempre en tu juego quedan algunas temizas, que ya todas las mañanas, por el corazón se quita. Y después de ese verano, ya comienza, no se entiende, y de nuevo en los casillos, pero aunque ella es tan tan fiebre. Conseguida no se toca, ella porque va con prisa, y el otro porque ha encontrado un nuevo amor. ¡Suscríbete al canal!